Necesito una cosa, compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa medir, que conozca el dolor y que valvore el amor. Necesito una cosa, compañero, que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Porque ya he sufrido tantos casos, que hoy no puedo perder mi llanto, y no puedo callar tu soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tantos casos, que hoy no puedo perder mi llanto, y no puedo callar tu soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tantos casos, que hoy no puedo perder mi llanto, y no puedo callar tu soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, que hoy no puedo perder mi llanto, y no puedo perder mi llanto, y no puedo callar tu soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Ay, ¿qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar? Ay, necesito de un compañero. ¡Bravo! ¡Gracias!